Y estamos con Pepo Zanzano, coordinador de la encubadora de Arte y Sustentarte. ¿Cómo estás Pepo? Fantásticamente, muy muy bien. Muchísimas gracias por recibirme nuevamente. No, por favor. Y para hablar de las cosas que tienen que ver con la Facultad de Arte y la programación de la fábrica. Por supuesto que sí. ¿Cómo andaste? ¿Puedes sentar bien? Estoy fantásticamente bien sentado. Bien. La señora se está riendo de mí porque me han hecho un estudio. Un estudio, ok. Bueno. Ya vas a llegar a mi lado y te harán ese mismo estudio. Ahí no es nada. Ah, sí? Bueno. No, no, no. Sí, señora. A mí el médico me ha mandado. Así como me ven más flaco, también tengo otras cosas. Otras cosas. Otras cosas. Que fue la primera vez realizó, pero bueno. Lo vamos a dejar ahí para que no vamos a andar contando. Que quede en el imaginario de la gente. En el imaginario de cada uno. Sí, tal cual. Así que bueno, comenzá con lo que nos ofrece la Facultad de Arte. Vamos a arrancar con la programación de la fábrica. Y en la fábrica parece un chivo personal absoluto, pero bueno, tiene que ver con eso. ¿Estás vos? Voy yo el día viernes 29. Una vez, porque venís y me presentar otros. Mirá qué linda cara. Mirá qué cara. Hermosa. Adusto. Gesto adusto. Hay amor entre ellos dos. Sí, se trata un poco de eso, de cómo sobrevivir el amor en una pareja después de muchísimos años y de cómo reinventar ese amor en una pareja. Vamos a estar haciendo el cepillo de dientes a total beneficio de la fábrica, pero con entrada a la gorra. Así que es una lindísima oportunidad para poder ir porque, como decimos siempre cada vez que trabajamos a la gorra, si vos no tenés nada, nosotros te invitamos. Y si tenés, valora el trabajo que se hace en escena. Me encantó, Pepo. Sí. Muy lindo. Y así que, bueno, es una de las oportunidades. ¿Cuándo es? Vamos a repetir. Este viernes a las 21 horas. Perfecto. El cepillo de dientes. Los esperamos. Yo creo que va a ser una función muy emocionante también porque es hacer la función en la fábrica que está cumpliendo 25 años y con tanta historia de la fábrica y nuestra, que hace 29 años la volvimos. Hermosa. Sí, que fue un éxito donde la hicieron. Siempre anduvo muy bien. Sí. El sábado pasado la hicimos también en la escuela Sábato, en lo que fue como una especie de inauguración de la sala de arriba, que es el lugar donde tienen el Zoom, donde también los chicos almuerzan, donde tienen sus actos y todo. Ahora se acondicionó como una sala de teatro y nosotros, bueno, fuimos los primeros en estrenar los tachos de luz y qué sé yo. Así que fue muy emocionante. También le hicimos a la gorra para poder juntar plata para la sala, para el equipamiento de la sala. Bueno, entonces este viernes a las 21 horas. No se la pierdan, se van a divertir mucho y sobre todo la gente que tiene mi edad, no la tuya. Vos sos tan jovencita, Renata. No, yo soy tan joven. No, no vi la primera vez que lo hiciste, todavía no existía. Bueno. Pasemos al próximo. Pasemos al próximo directamente. Vamos entonces a la foto 2. Tenemos visitantes y amigos de la ciudad de Blavarría. Llega el grupo de teatro Así se Teje Teatro, que son amigos de verdad y presenta la obra que se llama Los Decentes. Tengo sinopsis de las obras, así que te lo voy a leer porque es muy interesante. Le voy a leer porque además me gustan. Dos hermanos de una antigua y encumbrada familia argentina se revuelcan entre las deudas actuales y el pasado florido. Amores y desamores, viajes en el tiempo, el mundo de Hilario y Rosemunda se desliza. Han tocado fondo. Deben una deuda impagable, pero algo hay que hacer y alguien tiene que hacerlo. Parece la historia de Argentina, ¿no es cierto? Sí, yo estaba pensando, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Y alguien tiene que... Sí. ¿No? Alguien tiene que ceder. Como siempre. Alguien tiene que ceder. Vos ya lo hiciste. Exactamente. La actuación es de Ariel Dobler y Fernanda Moraga, gran amiga y gran actriz. Y la dirección es del marido de Fernanda, Pablo Fredes. Así que bueno, recomendada absolutamente. Esto es el sábado 30 de junio a las 21. Bien, también en la fábrica. También en la fábrica. El domingo primero de julio a las 16, porque tenemos doble programa el domingo, a las 16 tenemos con la foto número 3, el estreno de Boo, una obra de Miedito. Esta es una obra para niños y niñas valientes. Me encantó. Yo no puedo decir cómo es la obra porque no la vi, ni vi ensayos ni nada, pero conociendo a los que la hacen y por comentarios que tengo de los ensayos, realmente es una linda propuesta para llevar a los chicos ahora que todavía no han empezado las vacaciones y no hay todavía... A ver, yo era el mío más chico que le encantan las historias de terror. Ah, entonces yo ahora actúa Martina Cabrera, Sabrina Rojas y Agustina Fidalgo, narran Magdalena Cataldo y Juan Cruz Leguizamón y dirigen Juan Manuel Torres y Florencia Záfora, que son también integrantes de la comisión directiva de la fábrica, gente macanudísima y que también de muchísimo talento, así que vale la pena ir a la obra. Domingo, 16 horas. Exactamente. Bien. El domingo también, pero en la función de tarde, de noche, digamos, a las 21 horas tenemos Hasta el fin del mundo teatro, que es el grupo Teatro Salvaje de Mar del Plata, presenta Hasta el fin del mundo teatro. En un teatro, una actriz, sus acciones, sus textos, los personajes clásicos y su vida se funden en un espacio sin tiempo, en un teatro sin fin. La actriz vive en una escena su historia dentro del teatro, al tiempo que encarna distintos personajes femeninos de la literatura dramática universal. La actriz es Sol Flores y los textos son de Eurípides, Sófocles, Shakespeare, Ibsen y Lucas Capurro, que es el director también de la obra. Así que, otra recomendación. Esta ya es una obra más... Más seria debe ser. Sí, más seria, ¿no? Sin lugar a dudas, no la conozco, pero bueno, conozco a la gente que viene, el grupo de Teatro Salvaje, es muy bueno, así que recomendada también. Bien. Pasamos al viernes 6 y sábado 7 de julio. El próximo. Exactamente, la otra semana. Y acá tenemos entradas para regalar, porque esta sí la recomiendo, porque la vi y es de grandes amigos, grandes actores y el director, uno de los directores preferidos míos. 300 maneras de escalar un muro. Es una obra que actúan Matías Madrid y Germán Romero y dirige mi querido amigo Gustavo Lazarte. La obra es de un autor marplatense muy bueno, que se llama Marcelo Marán y es del grupo Murallón Teatro. Muy divertida la obra. Sí, ¿de qué tratamos? Comienza en la noche cuando aparecen el mosca y el pata, dos torpes malhechores esperando para poder entrar por una pequeña ventana a un mercado chino para cometer un ilícito. Lo que parece un simple atraco para ellos se empieza a complicar y tienen que esperar más de lo pensado para poder entrar. Una obra muy divertida que también te deja como reflexionando y los chicos están maravillosos. Y además lo que tiene de bueno es que ya tiene muchas funciones encima, entonces la obra está saliendo divina. Divina. Bien, esto es el viernes 6 a las 21 horas y tengo entradas, dos entradas para sortear. Exactamente. Acá las voy a mostrar. No sé, me parece que me las voy a quedar yo, pero bueno, no digan nada. Si vos querés, yo te invito. No, yo te invito, pero absolutamente. Tenés dos para el viernes y dos para el sábado. O también de 300 maneras de escalar un muro. Dos para el sábado. Para que haya bastante tiempo para que la gente se pueda convencer. Perfecto, el sábado 7 a las 21 horas también. Perfecto. Y el sábado 7 también tenemos doble programa porque a las 16 horas va a estar retambo, el reestreno, que es la obra de Matías Acubipil, que hace ese mago medio trucho que es maravilloso, muy divertido y que realmente vale la pena. Es una obra de clown con un idioma inventado, con música en escena, con instrumentos que inventó Matías, que están maravillosos. Así que vale la pena también retambo a las 16 horas para chicos y para grandes también. Perfecto. Porque es una obra que... ¿Eso cuándo, repetime? Eso es el sábado 7 a las 16 horas. Sábado 7 a las 16 horas. Exactamente. Perfecto. Y después, lo que tengo es, la semana que viene está, durante toda la semana, va de lunes a jueves en realidad, va a estar el espacio de escena pública. Escena pública es un proyecto que se realizó con la Secretaría de Cultura de la Nación, en donde se convocaba a distintos referentes en las distintas áreas artísticas y tecnológicas vinculadas con el arte. Después de eso, se armaron grupos que tenían que, en un año, realizar la apuesta de eso que habían trabajado juntos, con esos referentes y con los directores que se nombraban en esos procesos. Y ahora, viene la semana que viene, además de haber muchísimos cursos de capacitación durante toda la semana, también van a estar las distintas inauguraciones y estrenos de las propuestas. Entonces te voy a leer todas las que tienen que ver con todo eso. El lunes 2, a las 16 horas, va a estar la apertura oficial de todo el evento. Y ya a las 17 horas, en el Moombat, es decir, en el Museo de Bellas Artes de Tandil, va a haber una exposición que se llama Enojos. Es una exposición multimedia de video, sonido y performance que se va a hacer en el Moombat. Son dos trabajos que se han hecho con mucha seriedad y con mucho talento de la gente, porque esos grupos fueron quedando después de selecciones de distintas capacitaciones que fueron teniendo. Así que los trabajos que voy a nombrar en este momento realmente son muy, muy buenos. El martes 3, a las 17 horas, en la Glorieta de la Plaza Independencia, se va a hacer Arqueología de lo Cotidiano, a las 17, como te decía. Se van a recolectar y editar y proyectar audios y fotos a Transeuten que quieran participar en la experiencia, y entonces en base a eso se va a hacer toda una muestra de lo que pasa en ese mismo momento. Así que va a estar muy interesante también. Muy moderno, muy raro. Claro. Así que para aprovechar. Para ir a aprovechar a verlo. Exactamente. Y el miércoles 4, a las 17, se inaugura Mura, que son murales con realidad aumentada. Este mural que se va a inaugurar con música en escena, con performance y todo, es en Perón y Juramento, Perón al 1600, en los monoblocks, hay una de las paredes grandes donde va a estar instalado el Mura, y que es un mural entrecruzado con imágenes, música y sonido, con una banda en vivo, o sea que también, muy lindo para aprovechar. Y el jueves 5 se cierra, lo que tiene que ver con escena pública de este año, y va a estar con un espectáculo que se llama Domingo Público, en el Salón de los Espejos del Centro Cultural Universitario, Yrigoyen 662, se van a ver 5 experiencias interactivas que se basaron en la pregunta, ¿qué es el domingo? Y más precisamente, ¿qué es el domingo? Y ¿cómo nos influye el domingo en los distintos ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires? Qué buena, una depresión terrible, viste. O ¿cómo zafar? Porque me enteré que hay una de las experiencias que es, ¿cómo zafar a la depresión del domingo? Sí, que te agarra esa angustia, que no se vuelve, viste, a las horas de 7, 8... Menos mal que Argentina juega el sábado. Claro, si no... Si no, si ahí es el corchazo directo. Ganemos, porque si no es corchazo directo del sábado. ¿Ves decir que le ganamos a Francia? Y no sé, como estamos... Bueno, fantástico. Sí, hay que decir que es positivo, le ganamos. Le ganamos a Francia. Le ganamos a Francia. Pepo, me encantó todo lo que nos contaste hoy. Muchas gracias. Voy a ir a unas cuantas, y tenemos entradas, vamos a recordar, dos entradas para el viernes que viene y dos entradas para el sábado, 6 y 7 de julio, ¿no? Exactamente. Perfecto, para ir a ver 300 maneras de calar un muro, y después te voy a decir cómo tenés que participar, pero ya a esta altura de la vida, tenés que estar acostumbrado, porque ya nos escribí, ya nos mandás los datos, así que podés seguir participando. Pepo, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Llévate el almohadón cuando te vayas. Totalmente, viste que estoy como medio escorado, me voy sentando de costadito. De costadito, pero hacete un almohadoncito, viste, una rosquita de esas que seguís. Tengo, tengo que llevarlo a todos lados. A todos lados, Pepo. Gracias, Pepo. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.